Esperamos un ratito para que... ¿Ya? ¿A ellos? No, tranqui, tranqui Si, va a sonar la radio Cuando esté sonando ustedes... Dale, no, no me interrumpan acá ya Cuidado con los cables, cuidado con el parlante Primero la cuña, promociona Ahí está, súbele Saludos ayer a grabar Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a pie Saludos a la cámara Saludos a la cámara Gleich日 ¿Cómo vas a ir del teléfono? Cuando están sin boca Deberían a la cámara El childhood Saludos a la cámara Saludos a la cámara Para adelante, para adelante. Para adelante. ¿Ya empieza la canción? ¿Es un salario? No. ¿Ya? Ya empieza la canción. Ahí, ahí, ahí. En atrás. Ya. A ver. 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 Buenos días. Buenos días. Radio Camuinte, transmitiendo su primer capítulo desde la bodega de Educación Física. Nos encontramos en el primer recreo de este día miércoles 6 de diciembre de 2017 y el Taller de Mediodismo de Colegio Winterfield transmite por primera vez en vivo su primer capítulo de Radio Camuinte. Hoy me encuentro aquí. Mi nombre es Daniel Fernández. Soy el conocedor de este hermoso taller. Este integrado de hermosas personas que se encuentran a mi alrededor. Y para que nos conozcamos primero, vamos a ir presentándonos personalmente. Así que le doy pase a... ¿Con quién me encuentro acá? A A y Pidora del séptimo B. ¿Quién más está conmigo acá? Margarina Rubírez del séptimo B. Y como se dice, Ponia López. Y el cargador de música, Vicente Hernández del séptimo A. Muy bien. También tenemos otras personas. Por ejemplo, Borja Ribero del séptimo A. Séptimo A, Borja Ribero, que está sacando las fotos. Estamos grabando. Lamentablemente no podemos tener en vivo. Pero sí estamos grabando para que nosotros quede un registro de como esto. También me encuentro con Sofía Ávarez, que se va a correr detrás de los cajones de la bodega. Por el final del vuelo se va a aparecer. Pero ella también nos está acompañando. Caterin Reis, de Octavo, que está por ahí dando vuelzas. Y que si vuelve a la bodega, va a poder volver con nosotros. Oye, Isidora. Te quería preguntar. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy en este primer capítulo de Radio Cabo Inter? Vamos a hablar sobre la campaña de Navidad del séptimo B. Y la conmemoración de la muerte del año. Con unos invitados del ex director Fernando Basualdo. Y el profesor Juan Carlos Albono. Y sobre el taller de Jimcox. Excelente. Oye, va a ser un excelente capítulo. Tenemos también ahí un público que nos puede pegar un grito para saludar. ¿Cómo está el público? Hola, el cara de la bodega. Hola. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Mi mami. Mi mami. Mi mami. Mi mami. Mi mami. ¿Quién es tu mami? Mi mami. Mi mami. Mi mami. ¿Quién es tu mami? Mi mami. Mi mami. Mi mami. Mi mami. ¿Quién es tu mami? Mi mami. Mi mami. Mi mami. ¿Quién más? Muy bien. De tercero a alguien que está ganando mi mami. Bien, chiquillos. Vamos a comenzar este capítulo así que para poder relajarnos y continuar también. Jugando la pelota y disfrutando este primer recreo. Molestando a la Pamela Contreras. Saludando al Mauri, que está por ahí dando vuelta de un lado para otro. Colocando a la oficina de La Paola para conversar pedazos consellos. Vamos a irnos con un tema que nos pidió nuestra querida secretaria Paula Cronosa. Así que para ella, ¿nos presenta qué tema Isidora vamos a escuchar a continuación? ¿Cómo manda? Vamos a escuchar Happy de Farrell Williams. Nos vamos con Happy de Farrell Williams. Estimado Vicente Fernández, encargado de sonido. Nos escuchamos más tarde. ¿ overkill? ¿No pudiste? No salgan集… ¿no? Quienes… Estamos acceptados y sociales en la ciudad… Est elevate la ciudad a myself y muchas gracias… ¿Estamos grabando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué creen ustedes que dejó el ñaño para el colegio después de su muerte? El alumno, el alumno, el alumno debe, en primer lugar, el alumno debe, en primer lugar, pensar que ese trabajo no es en beneficio personal, sino que es por el otro, para el otro. No, 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 no. Hola, Radio K. Winterfield, saludos, y una felicitación a esta gestión, excelente tener una radio. Con Marianela vamos a interpretar una canción dedicada especialmente a la canción que la elegí. Y que ponga la guitarra. 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 La guitarra. Y que ponga la guitarra. Y que ponga la guitarra. Que ponga la guitarra. Y que ponga la guitarra. Que ponga la guitarra. Y que ponga la guitarra. Que ponga la guitarra. Y que ponga la guitarra. Que ponga la guitarra. Que ponga la guitarra. Y que ponga la guitarra. 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 Y que ponga la guitarra. La guitarra. Su alegría de vivir. Porque el ñaño. Era un tipo alegre. Todos los que nos conocimos. Realmente. Lo pasamos muy bien con él. Y. A la familia. Decirle que. Tuvieron. Un regalo. Que le dio la vida. El regalo más hermoso. Que se puede dar. Que es. Un ser humano. Que lo quiso. Que hizo. De ustedes. La mejor familia. Oye, yo realmente para mí todavía les digo, creo que nunca voy a olvidar el que yo compartí 36 años de mi vida con él, que fue un pilar fundamental en mi trabajo, tanto de inspector como de director, y que realmente el que más perdió fueron los niños y niñas, las alumnas y alumnos de este colegio. Gracias por haberme permitido, Daniel, a rendirle un homenaje quizás a uno de mis mejores amigos que he tenido en toda la vida. Gracias. Gracias, Presidenta. Un aplauso hoy que viene desde el público de afuera. Un aplauso fuerte. Bien, y desde la moneda de educación física, como históricamente alguna vez la va a haber una evolución, en la que participó nuestro actual semiprofesor, semiprofesor y muchas cosas más, es Daniel Morales. Seguimos con Radio Calwister y para poder continuar con la música y agradecer a las personas que se despiden, nos vamos con una canción solicitada por nuestro encargado de música, Vicente Fernández, que estaba indignado de que sonara despacito de mi fonsi, así que nos dices que suene Shoot to 3 de ACPC. Nos vamos con este tema y nos encontramos más rapidito. Gracias, gracias. Yo chico, yo mucho de la ciudad. ¡No! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! Porque lo dijo todo, viste, que eso va a pasar y eso va a ser radio, ¿no? Quédense a los periodistas cuando entrevista a los políticos y les pregunto una cosa y después no otra cosa No, 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 no. Como que afuera no se pone contenta de pulsar la verdad, como que acompaña de verdad Así que funciona, no está como una maqueteada, sino una maqueteada, funciona de verdad, así como acompañan, ¿sabes? Y como, si la verdad se siente como si ustedes estuvieran mirando, ¿sabes? A eso me refiero, como que estuvieran juntos con manos tan fuertes, ¿sabes? Entonces funciona súper bien, se escucha súper clara las voces, las movimientos y los pedacitos, ¿sabes? O sea, es que no puse Despacito porque, o sea, la música de Juan Carlos a Despacito es como muy... No, yo me hacía un poquito antes, ¿sabes? Sí, es que... Claro, debería haber ido antes, en realidad, Despacito, porque si se dan cuenta ahí nos faltaba una canción para cerrar este bloque, ¿sabes? Pero le dije... Así que la verdad, el bloque va a generar a la canción de Juan Carlos, por eso... Claro. Hacemos el kiss pop, Despacito, el pedido y una canción, ¿sabes? ¿No te convierte en el contra? ¿ Systems tenía buen dinero pesado porque en realidad se… Apuérate богirás. separa a la Angela, guau, oOOoo1 años y... ¿Quien es el momento? Se llama«sabes», que en realidad se cambia propvana, no es tan bien sin Recognit+, niözalita, no es tan bien, pero крутada manera se Gomez por favor y es party. Sí, 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 sí. Pues una hepsana. Apuérrate a ella no conoce acuérdate a ella como otro vídeo, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Va a Victor justaμο que no golpe alguien ajuda, qué tipo de ru�� como un 這 Where's. ¡Oh, me pido el señor! ¡Oh, me pido el señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero primero van a poner la... SoundCloud de la canción? ¿Pero qué es como poner la canción que hicimos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La canción esa estaba grabada? ¡Sí! Eh... ¡No! ¡Va a decir así! ¡Va a decir así! ¡Va a decir así! ¡Ahora la va a poner! ¡Va a decir así! ¡Va a decir así! Oye, necesitamos que se acomoden porque en la entrada nosotros vamos a empezar a hablar ya ¡Vamos! ¡Vamos! Magda, ¿dónde estás? Eh... Empecemos con los nombres para que hagamos más tiempo ¿Ah? Ah, pero los nombres podríamos tirarla al tiro para que hagamos tiempo ¿Ya? Yo la voy a ir pasando mal ¿Ya? Ya ¿La campaña era bien? ¿La campaña era bien? ¡Sí! ¡Oye! ¡Solidio! 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 ¡Vamos a partir! ¡Solidio! 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 ¿Cuál es la música? Pon la música base la... la... el botón de pánico ¡Oh, es nuevo tema! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oy! ¡Ohh! ¿Pero tengo que volver acá? ¡Toma cualquiera el tazo! ¡Con corazón! ¡Corason! ¡Ya gare! Seion ander! Viva, serviu! Viva Holandu Viva Holandu Bebo gravando y que estructura ojo Horre La obra Estamos saliendo de calor a la luz. Bien, estamos de vuelta en este segundo baile de Radio Tablete. Se escucha un poco orientado, así que vamos a bajar un poquito de residuos. El estudio se llenó, estamos de pleno de gente entre hip hoperos, profesores de talleres de hip hop, público que está mirando especializado este programa, invitados especiales desde fuera del colegio. Y para poder prepararnos un poquito, lo que estamos escuchando de fondo bien bajito es una canción que luego vamos a escuchar más fuerte y es un producto del taller de hip hop que realiza José Miguel en este colegio a partir de este segundo semestre y con el cual nos encontramos hoy día. Pero antes de hablar respecto al taller, les traemos unos datos freaks que queremos compartirles. Magda, ¿de qué se tratan estos datos? ¿Quién los investigó? ¿De qué vamos a hablar un poquito antes de la pregunta? Son los datos que yo, que abrigó el viejo ayer desde el tercero medio, que hoy nos pedí este año de estudiar. Y hoy ya vamos a hablar de los nombres únicos que los estudiantes del colegio de la escuela. Bien, el viejo ayer investigó, como muy estudioso que hay, investigó cuántos nombres se repiten en todo el colegio, cuáles son los nombres únicos en el colegio, los nombres menos comunes, etc. Magda, ¿qué nombres vamos a escuchar ahora? Los nombres únicos. Los nombres únicos de los estudiantes del colegio. ¿Cuáles son esos nombres que solamente un estudiante del colegio tiene? Sacha. ¿Ya? ¿Sobrecemos a Sacha del segundo medio? Baru. ¿Baru? ¿Quién conoce a Baru? Yo. Lo vamos a hacer por acá. Bien, ¿de qué curso es? Sexto B. Sexto B. ¿Quién más? UB. ¿UB? ¿Cómo se escribe el UB? U-W-E. U-W-U-B-E. ¿Sí? ¿Y de dónde es la UB? ¿Qué curso es? ¿A quién le conoce? Primero. Primero. Primero básico. Muy bien. ¿Quién más? U-W-A-L. ¿Cómo se ha sido? U-W-A-L. U-W-A-L. ¿Y tú? U-W-A-L. U-W-A-L. Ya, U-W-A-L. ¿De qué curso? U-W-A-L. Primero. Primero también. Primero básico. Pero no pregunto. ¿Quién más? Hablan de mujer, que son aranza. Aranza. Ya se lo tenemos una aranza. Melodía. Melodía. ¿Aquí con esa melodía por acá? Melodía. Es muy recordable, ¿cierto? Tercero básico. Elmara. Elmara. Elmara de... Tercero medio, ¿cierto? Que ahora está en viaje de Tudor. Muy bien. ¿Colomba? Colomba. Colomba. Caim, la única Colomba. Y eso fue uno de los temas populares. Sí, eso es más. Y esos son los nombres únicos de este colombiano. Bien. Isidora, ¿tú nos vas a comentar respecto a los invitados que tenemos ahora? Sí. ¿Con quién estamos aquí, Isidora? Aquí estamos con Ilegantes del taller de Gipcom y con el profesor que nos van a responder algunas preguntas. Muy bien. Buenos días, José Miguel. Está ahí instalando tareas de las canciones. ¿Cómo estás, José Miguel? Bien, bien. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí compartiendo la experiencia. Una pregunta. ¿Cuándo comienza el taller y quieres participar? Bueno, el taller lo estuvimos realizando todos los lunes y viernes. Los días lunes con los chicos de quinto, octavo, básico. Y los días viernes de primero a cuarto, medio. ¿Ya sabes cuál es el taller? Bueno, el taller, en realidad el taller en estilo libre, bueno, no lo hago solo en el colegio Winter Hill, sino que además, bueno, en la escuela San Luis, ahí en Valparaíso, que yo vivo ahí. Pero miércoles en un centro cultural y los juez en un hogar. Y bueno, en realidad el taller consiste más que nada en freestyle, escritura y grabación. ¿Cómo ha sido la participación y la motivación de nuestros participantes en el taller? Bueno, la que he vivido aquí en el colegio Winter Hill ha sido genial. La verdad es que me ha sorprendido agradamente, porque ya lo bonito y lo que he estado mucho de este colegio, junto a, como se dice, el rap y hip-hop, es que están siempre con él y los de freestyle y yo creo que esa es la base del hip-hop mismo. Y de, bueno, la mayoría de la arte, porque todo viene desde la espontaneidad, desde la experimentación. Entonces, lo puedo reinstalear en los recreos, lo puedo reinstalear en el día a día, no solo en el taller y yo creo que esa es la clave para surgir y para poder crear el ámbito del hip-hop. Bueno, ahora vamos a ver la segunda canción que ellos hicieron. Vamos a escuchar Corazón, vamos a tirar, que es el primer tema que salió con el taller de los días viernes, donde hay una mezcla ahí de grabaciones acústicas en la guitarra de Emiliana, un gran expositor, intérprete. Intérprete y, y bueno, mezcla de eso con una base electrónica que siempre también creamos así, desde un teclado mini, un programa que se llama Háblalo Live. Así que aquí va a dar Corazón. Después tiramos ciclos, ciclos, ¿lo tenías? ¿6, lo tenías? ¿Qué estás ampliando? No, 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 no. Oye, para, si quieren tirar el circuito, vamos a instalaría. Podría ser súper de calidad, es que estoy cansando que igual estamos haciendo la palabra. ¿Qué haces creado? Ah, vale, vale. Después lo que... Si no vas a hacer. Ya, ya, esto es que es bueno el tema. Sí, es bueno el tema. ¿Oficial? ¿Quiere, que va a ser la clica oficial? ¿Ugual? Yo tengo... Una de dos de la. Yo tengo carita de base de... Las que venían en... ¿Tenían un pez? Si, por las del taller. Por las del taller. ¿Cuál hicimos? Yo... ¿Hay la? ¿Hay la? ¿Hay la? ¿O... ¿Hay la que hay? ¿Hay la que hay? ¿Hay la que hay? ¿Hay la que hay? ¿Helle va a ser los menos? ¿Quiere nunca ha terminado la radio? ¿Aún no a clases? ¿Quiere nunca terminado la radio? no lo escucho nada aún no, aquí la haces aún no hemos terminado la radio hemos terminado la radio y si usted y si usted hubiera el tema de ahora para instalear después de eso y después nos vamos por el bloque de despedida no, la vida no si, formamos lo de la vida ya, pero no me van a hacer en el punto de ciclo yo sigo en la campaña no me van a hacer y yo diría una que no se viene a hablar así igual como vemos esa que digamos ¿cuál es tuya? ¿qué es tuya? ¿el diente? 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 No�� no Shawn ¿el diente? ¿el diente? ¿el diente? ¿el diente a ti? ¿a qué es tuyo? a ver ¿el diente? Si era detenido Bueno, partimos con la igual que partan de este detallado. Estas ya flintaleando, así como decís. Una partitura. No, pues si queramos. No, no. Me miraron, no sé si queréis flintaleando. No, ya no sé si queréis flintaleando. No, ya no sé si queréis flintaleando. Pero te hago. Pero, ¿cuál es? Pero, ¿en qué vas a hacer? No, no. Es... ¿cuál es? No, no, es el trigo. No, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Martina hay gente ahí todavía. Marta. Marta? No, no, no. ¿Se ponen a la sala? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, la idea es que, claro, la ronda de freestyle vaya... No, 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 no. No, 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 no. ¿Larico encabe 누�rucciones? No, 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 no. M freakin a 사람들gt. Lleguías. No, no, no. Lleguías. Un saludo a mi madre, ¿no? Saludos a mi madre, ¿no? No, yo estoy vivo, pero oigo mi amig dank. Darío, si en serio funciona porque lo tienes y esto se va a hacertak en elimpor. Porque tú no maneja si funciona時ima. El Gijón El Gijón El Gijón El Gijón Me hago y le voy a aprovecharlo El Gijón Vamos primero con la Botón de Pánico Hola Bien Bien Ayer no vaya público Y escuchando en los patios del Colegio de Winterkill El taller de periodismo de Radio Cabo Inter Sigue transmitiendo Con las señales de la bodega de educación física Y a continuación Vamos a escuchar Una última canción Compuesta, no, nada que es compuesta Improvisada por Los integrantes del taller de José Miguel aquí en el Colegio de Winterkill Así que vamos a dejarlos por una base A partir de la cual Nuestros compañeros aquí presentes van a filtrar Un estilo de vídeo que hay que se va a desarrollar A partir de la cual A partir de la cual La idea es que... Ya apartamos 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 y ah ah y 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